¡Hola a todos! Bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado al problema de cojinetes o de rodamientos o rulemanes, dependiendo del país donde se denomine cada cosa, de la lavadora. Esta es una lavadora de carga vertical y la misma aparentemente tiene problemas de cojinetes. He sacado la tapa lateral con los dos tornillos que lleva en la parte inferior y vamos a comprobar si realmente es problema de conjinetes o problema de otro tema. Mientras estaba en marcha he comprobado que solamente girara el bombo, que no funcionara la bomba de desagüe, ya que a veces el ruido que produce nos puede engañar el síntoma de la avería y funcionando solamente el bombo el ruido se notaba. Vamos a moverlo con la mano para determinar si es problema de cojinetes. Inicialmente, moviéndolo con la mano, parece un problema de cojinetes, ya que el sonido tiende a ser un tanto grave. Y para acabar de comprobarlo retiraré la correa para comprobar sin correa si realmente el tambor está produciendo el sonido o el sonido está producido por el motor. Para retirar la correa, sencillamente estiramos de ella un poco por un lateral y soltamos la misma. Volvemos a darle giro al tambor. El mismo gira bastante. Normalmente cuando es un problema de cojinetes se para mucho antes. Pero, como veis, suena a rodamientos totalmente secos. Tiene un sonido bastante acentuado. Voy a intentar engrasar los mismos, a ver si consiguiera algo, pero bueno. Inicialmente es un problema de cojinetes y tocaría cambiarse los mismos. A ver si ingresando consigo alguna cosa. Una vez suelta la correa, para proceder a sacar el volante, utilizo una llave del 13, en este caso, y sujetando el volante por la parte inferior para que no se mueva, haciendo un poco de fuerza, conseguimos sacar la misma. Esta ya estaba suelta porque la había sacado previamente. Desbargamos el volante. Y vamos a ver qué encontramos. Inicialmente el cojinete está bastante seco. El mismo, como se puede apreciar, está bastante seco, pero no sé si con una engrasada conseguirá alguna cosa. No ha perdido óxido, por lo tanto, todavía puede ser que sea recuperable el mismo. Voy a probar a engrasarlo con aceite denso y a ver qué se puede conseguir con él. Estando tumbada la lavadora, para que sea más fácil aplicarle aceite, voy a ir aplicando aceite al cojinete, al mismo tiempo que realizo giros del tambor. A ver si consigo que el aceite penetre por las ranuras y engrase el cojinete. Poco a poco voy a ir haciendo y vemos cómo quedaría. A ver si hay suerte y consigo recuperarla. Para sacar el cojinete he sacado los seis tornillos que sujetaban el mismo, el soporte más cojinete. Haciendo palancas en los laterales con la máquina colocada en vertical, ya que tumbada no salía, al estar forzada la posición, consigo sacar el cojinete. Y probado fuera el mismo, suena lo mismo que sonaba la máquina. Por lo tanto, el problema es del cojinete. Ahora ya la historia está en averiguar si es factible cambiar el mismo con facilidad o tener problemas para ello. Como solución de momento, para ver si consigo alargar un poco la vida de los cojinetes, la solución que he adoptado ha sido dar una engrasada a toda la superficie del cojinete, haciendo girar el mismo, para que cogiera aceite, y a posteriori aplicarle en abundancia grasa para que la misma realice cuerpo en el interior del rodamiento y tratar de suplir las holguras que tiene en estos momentos por desgaste y óxido, a ver si se consigue minimizar el ruido producido por el cojinete. Ya os digo que es una solución chapuza, o para salir del paso, sencillamente, pero bueno, puede que con esto alarguemos un poco la vida de los cojinetes y todavía estemos unos meses en tardar en cambiar los mismos. Ahora limpiaré la parte interior y volveré a montar todo el conjunto y volveré a montar todo el conjunto. Una vez bien embadronado de grasa el cojinete y su soporte, aplico grasa también en el eje de la máquina y volveré a montar el mismo. Buscamos la posición que tiene. Ahí está ensamblado y ahora voy a seguir colocando los cinco tornillos. Ahí lo ves, se ha notado mal. Volvemos a sacar el mismo. Ahí lo ves. Ahí lo ves. Vamos a ir resistiendo. Pero bueno, sacar el mismo y lo vuelvo a colocar en su ubicación. Una vez untado de grasa el cojinete, el mismo se pegaba y era prácticamente imposible extraer el mismo. Después de hacer mucha palanca y mucho esfuerzo, la única solución para conseguir extraerlo ha sido tumbar la máquina y realizando palanca he conseguido sacar el mismo. Ahora buscaré su posición y aquí sería volveré a colocar el mismo. Probablemente le pondré un poco más de grasa para que aparezca algo más de cuerpo. Una vez ya colocado en su posición, vuelvo a colocar los tornillos tal como comentaba antes. Voy colocándolo en mismos y ahora continuaremos. Antes de volver a colocar el volante doy la última embadurnada de grasa. y se puede volver a colocar el mismo. Y se puede volver a colocar el mismo. ponemos su el tornillo y listos. ahora ponemos la correa y probaremos la máquina a ver que tal funciona para colocar ahora la correa procedemos a la inversa de como se ha estallido la misma primero la engancharemos en el eje del motor que está situada aquí abajo y vamos enganchando la misma mientras vamos haciendo girar el volante del tambor y ahora tendríamos bueno, ya solamente levantar la máquina y probarla a ver si hemos conseguido minimizar un poco el problema de ruido o no queda más remedio que tengáis que sustituir los cojinetes una vez ya montado todo la máquina está ahora iniciando el centro y fugado y siguen sonando todavía los cojinetes se ha minimizado un poco el sonido de los mismos pero todavía realizan ruido por lo tanto habrá que cambiar el cojinete del lateral del tambor pues nada un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos reparatos un saludo y y y y y y y Gracias.